La lengua crece como enredadera. Echa vástagos y así se expande. Porque una lengua inicia en el tronco de una garganta, pero nadie sabe a dónde llegan sus últimos tentáculos. En las carnosidades de la lengua y por su néctar prosperan las tragedias. Basta que caiga una semilla en la lengua adecuada para que pronto haya un bosque. Los charlatanes han sido precursores de guerras fratricidas, de crímenes de pasión y de venganzas. Hay más lenguas que manos manchadas de sangre. Cuando las lenguas dicen que alguien va a morir, alguien muere. Creo que lo que no quiero es ser reconocida como parte del mismo grupo. Tan previsiblemente snob soy. Pero Santiago no pensaba eso. Hablaba entre dientes, mordía las palabras como si fueran perlas y estuviera separando las verdaderas de las falsas. Hablaba sobre Dios como si supiera perfectamente a qué se refería y yo no me animaba a decirle que por ser hija de la vejez había agarrado a mis padres cansados y el trip religioso apenas me había arrosado. Los dioses eran para mí estatuas de mármol con brazos rotos. También esas lágrimas dan cuenta del abismo que hay entre aquella edad y mi edad actual. Tenía mañanas, tenía trabajo. El dinero que uno ganaba alcanzaba para unas cuantas cosas. Podía desayunar con medialunas y café con leche. No solo por el poder adquisitivo sino por el poder digestivo del que gozaba entonces. Pero lo que más añoro, aunque parezca mentira, es mi ignorancia de las cosas del mundo. Porque entonces, aunque recién entonces, ya estaba pronto para lanzarme a su descubrimiento. ¿Es que hoy lo sé todo? No. Hoy solo sé que no vale la pena saber. Me refiero a esas cosas del mundo. Hay que saber algo para no sucumbir. Para poder arrastrarse mejor por el barro. Para que a uno no le ganen necesariamente siempre de mano en todo. Pero quiero decir, ese conocimiento no arrima a nada que a uno lo mejore o por lo menos lo haga sentir mejor. ¿Sabe alguien de qué estoy hablando? No importa. Yo me entiendo. Después de recitar un poema siempre espero un momento. Después del eco de las palabras. Después de que mi voz roce las cosas y lleno todo el espacio entre los objetos. Guardo silencio. Para separar el poema de los demás. Y escucho. El poeta habla. El poeta proclama. Pero el poeta también escucha. Algún pájaro. El aire que vuelve a hacerse amo y señor del espacio entre las hojas. El silbido quedo del mundo en el fondo de los oídos. Todo escribe a nuestro alrededor. Eso es lo que hay que llegar a percibir. Todo escribe. La mosca. La mosca escribe en las paredes. La mosca escribió mucho a la luz de la sala. Reflejada por el estanque. La escritura de la mosca podría llenar una página entera. Entonces sería una escritura. Desde el momento en que podría ser una escritura ya lo es. Un día quizás a lo largo de los siglos venideros se leería esa escritura. También sería descifrada y traducida. Y la inmensidad de un poema legible se desplegaría en el cielo. Espero que les haya gustado este vídeo que inaugura algo que quiero empezar a hacer más seguido que son blogs literarios donde les muestro una partecita de mi día sobre todo cuando estoy leyendo y en paralelo les leo citas de libros que me gustan como para recomendarles literatura de otra manera. De una forma un poco menos obvia. Espero que les guste. Comentenme abajo que les parece. Pero aparezco por acá en este vídeo en particular porque hoy es el día en el que voy a sortear el libro La manzana en lo oscuro de Clarice Spector. La condición era estar suscrito al canal y es como festejo por haber llegado y ya superado los mil suscriptores. Así que aprovecho para agradecerles otra vez por el apoyo, por estar ahí mirando mis vídeos con mucho amor. Pero bueno, llegó el momento de sortearlo. Así que voy a ir a por ello. Bien, tenemos 121 comentarios. Muchas gracias por haber comentado tanto. Vamos a ver, vamos a elegir dos ganadores. El primero va a ser el ganador del libro y el segundo va a ser el suplente en el caso de que el primer ganador no sea de Capital Federal o de Argentina y no podamos costear el envío para darle el segundo premio que es la opción de un cupo en mi curso online de Cine y Literatura. Y en el caso de que el primero cumpla con los requisitos y esté acá en Capital Federal, el suplente le damos el curso online. Bueno, ganó Lucía Ávila en primer lugar y Luis Morchón en segundo lugar. Así que tanto Lucía Ávila como Luis Morchón pónganse en contacto conmigo y coordinamos. En el caso de que ninguno de los dos pueda retirar el libro, vuelvo a hacer el sorteo. Estén atentos en Instagram que es donde estoy más en el día a día. Y bueno, vuelvo a agradecerles por haber apoyado el canal y suscribirse y mirar los vídeos y participar en este sorteo. Y bueno, estén atentos porque próximamente voy a estar subiendo más de estos blogs literarios con citas. Como siempre, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like, de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo en Bibliotácora.